Música Con su permiso señor presidente Compañeras y compañeros diputados En esta reserva estamos proponiendo a esta soberanía Adicionar el artículo transitorio decimocuarto Referente al proyecto de decreto Por el que se expide la ley de ingresos de la federación Para el ejercicio fiscal 2016 A efecto de que se retire el incremento del 16% del impuesto Al valor agregado dictado mediante la regla de carácter general Número 4.3.6 Contenida en la tercera resolución De modificaciones a la miscelánea fiscal De 2015 Referente a los alimentos preparados Y lo hago Llamando a la conciencia Llamando al cumplimiento de la ley Y llamando a la congruencia Y comienzo con hacer el llamado a la conciencia Porque al legislar Tenemos que garantizar un derecho humano y fundamental De todos los ciudadanos Que es la alimentación suficiente Y me refiero al cumplimiento de la ley Porque de conformidad con el artículo 73 De nuestra constitución La facultad de imponer contribuciones Necesarias para cubrir el presupuesto Es de competencia de este Congreso Y no del servicio de administración tributaria Respetando siempre Los principios de legalidad fiscal Y con los límites establecidos por la propia ley Pero en particular Quiero hacer un llamado A la congruencia Porque el que hace Lo que dice Y cumple Cumple y honra el ejercicio De hacer política Por el bien de la nación Y como yo sé Porque las Y los he escuchado A todos En esta tribuna Y fuera de ella Les quiero tomar la palabra Le tomo la palabra A la diputada Mariana Benítez Tiburcio del PRI Cuando el 8 de septiembre Manifestó con absoluta claridad Que este gobierno Prioriza la generación De acuerdos Y sinergias Para avanzar En la agenda pendiente En derechos humanos En este país Afortunado su comentario Diputada Porque la alimentación Nutritiva y suficiente Es un derecho humano Consagrado en el artículo cuarto De nuestra Carta Magna Y lo traigo a este pleno Para motivar mi solicitud Le tomo la palabra También Al diputado Emilio Salazar Del Partido Verde Cuando el pasado 10 de septiembre Refiere que este paquete Económico No cobra más impuestos Que es responsable Y que no es populista Diputado Salazar En la anterior legislatura Este artículo en particular Fue redactado Bajo el espíritu De no cobrar Iba a los alimentos Pero mucho menos A permitir Que un agente externo Como lo es El jefe del servicio De administración tributaria Le diera la vuelta A la decisión soberana De esta Cámara de Diputados Y concluyo Y concluyo Porque en especial También Le tomo la palabra En congruencia Al diputado César Camacho Que el día 29 de julio De 2013 Y nada más Y nada menos En su calidad De presidente Del Partido Revolucionario Institucional Determinó La decisión Formal De su partido Político De no establecer Impuestos Alimentos Y medicinas Diputado Camacho Yo le brindo Esta oportunidad Para que lo que dijo Ayer como presidente De su partido Lo haga valer Hoy Como coordinador Del grupo Parlamentario Del PRI Y le apoye También Su aliado Incondicional El Partido Verde Y con ello Ajustar sus acciones Y hechos A los argumentos Sostenidos Con la demencia Que le distingue Quienes militamos En acción nacional Venimos a legislar Con razones Y con testimonios Pero además Con las ideas Y los valores Del alma Son nuestras armas Y no las hay mejores Pero hoy Incorporamos Generosos Las palabras Y los postulados Establecidos Por nuestros adversarios En la búsqueda Incansable De ejercer Una política Sin canibalismos Y convocando A dejar de lado La demagogia Estéril Que raye En el auténtico Populismo Les convoco Compañeras Y compañeros De todos los grupos Parlamentarios A regresar La dignidad Alimentaria Al pueblo De México Es cuanto Señor Presidente Gracias Diputado López Gracias Gracias